¿Listo? Ahí estamos ya grabando. Bueno, nuevamente muchas gracias por su participación en esta sesión. En esta tarde vamos a ver la solución del X-Signing, que es una solución de firma de correo. Nos acompañan Andrés Guillén, quien es el Channel Manager para el X-Signing en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. Marcela Rovira, nuestra gerente de marketing y una servidora Marlene Novo. Yo estoy a cargo de las soluciones nuevas en Incomex Cloud, por lo tanto también soy responsable del X-Signing. Adelante Andrés para poder aprovechar el tiempo con los partners. Gracias, Marlene. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y poder ver un poquito más lo que es Let's Sign It. Sé que a lo mejor no es algo, una marca muy conocida, pero es en parte es algo que nosotros aprovechamos para ayudarlos a ustedes también. Y ahorita les explico cómo o por qué. Let's Sign It, para que sepan un poquito más de lo que es en sí, es una herramienta que les va a ayudar a poder centralizar la firma de sus correos electrónicos. O sea, lo que es la tarjeta de presentación que ahora se ha convertido para que tengan la información de cada uno de sus usuarios presente en cada uno de los correos. y para que la marca esté representada como si fuera una tarjeta de presentación. Más de acuerdo al tipo de cliente, lo más rápido o la primera etapa sería la centralización, pero la segunda es una herramienta de comunicación, que es una herramienta que ustedes pueden utilizar como una herramienta de marketing para poder anunciar diferentes cosas. Pero más que nada es una herramienta de comunicación para cualquier usuario que tengan debajo de la empresa, de cualquier grupo, de cualquier departamento, porque les puede potenciar lo que es su correo, aparte del correo normal que ustedes escriben, tienen su tarjeta de presentación y después abajo de eso tienen su campaña, que nosotros le llamamos campaña, que es el banner que está abajo para comunicar cualquier cosa. No tiene que ser algo de venta, pero puede ser, puede ser una fecha importante, puede ser algún aviso que ustedes quieran agregar al correo. Ahorita yo se los enseño, pero la idea es esa, son más o menos dos partes, la parte de la carta de presentación, tarjeta de presentación y aprovechar más los correos con la herramienta de comunicación, que son las campañas que están abajo de sus correos. Y les comentaba que es algo, es una solución que a lo mejor no la, no la, no la conocen, porque en sí, pues los clientes en general, las personas en general, no estamos pensando en una firma de correos electrónicos, pero cuando ven lo que es LetSign it y lo que pueden, la herramienta, y lo que pueden lograr con tener una firma uniforme y una firma para todos representando la empresa, más que nada, y cada usuario con la información les encanta, ¿verdad? Entonces, y así nos evitamos muchas cosas, que una persona tenga cualquier logo o un dibujo en su firma, o que agreguen todos sus colores o sus letras, todos diferentes, es una, se hace una consistencia en todos los correos de toda la empresa. La ventaja de ustedes como partners, principalmente son tres, ¿verdad? Que nos enfocamos. Una es que LetSign es una herramienta que pueden agregar muy fácilmente, ya sea a sus paquetes de Office 365 o a sus servicios de TI, ¿verdad? Mejorándolos o ya sea dándoles como, verlos como un valor agregado o para hacer una diferencia, una oferta diferente a las demás, a las otras, a las otras empresas similares, entonces se pueden aprovechar una herramienta como LetSign. Parte de eso también van a aumentar la lealtad del cliente, porque ustedes les van a ofrecer algo diferente a lo que ofrecen los demás. Como les digo, es algo que no es muy común que sepan o no es como que pida la persona, pero esa es la ventaja de que cuando ustedes pueden ofrecer algo como esto, es algo diferente. Y también, de acuerdo a su modelo de negocio, puede que sea, va a aumentar sus ingresos por dos formas. Una, por la venta de las licencias, ¿verdad? Pero también, lo más importante, y es algo que nos ayuda mucho con Microsoft, nosotros trabajamos muy cerca de Microsoft, es que ustedes pueden agregar otros servicios como la gestión y la administración de las firmas de los correos de la empresa y también las campañas. Y el 100% de lo que ustedes les cobran a sus clientes es 100% de ustedes. Ustedes solamente se preocupan por lo que es la licencia, pero también les pueden aumentar otros servicios usando esta herramienta. Ahora, tenemos muchas cosas que nosotros hacemos. Tenemos, es para partners. Nuestro modelo de negocio es por medio de, claro, de toda Latinoamérica, trabajar por medio de Incomex, pero por medio de Incomex trabajamos por medio de los partners. No tenemos nosotros muchos clientes directos ni otro distribuidor, así que es algo que es algo más enfocado a los partners de ustedes, a ustedes, de Incomex, que son ustedes, para poder mejorar. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos un portal de partners para que ustedes puedan administrar a sus clientes, compran las licencias debajo de Incomex en su marketplace y después vienen y pueden administrar las cuentas de sus clientes para no tener que, para poder ahorrar tiempo, para hacer todo lo más sencillo. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en eso. ¿Qué es lo que se requiere? Es muy fácil desplegar o lo que se requiere para poder darle el servicio, prestarle el servicio a su cliente. No más de 30 minutos en muchos casos, o la mayoría de los casos en esos tiempos, porque ya casi todos estamos dentro de Office 365, pero para poder, la otra de las cosas que nos ayuda con Microsoft es que para poder desplegar, para poder activar el designer y darles a su cliente el servicio, no se requiere más inversión de 30 minutos de su tiempo. En 10 minutos, ustedes pueden crear una cuenta y crear una firma. Tenemos 16 plantillas que pueden ustedes escoger una de esas. Entonces, se tarda 10 minutos. 10 minutos en sincronizar la base de datos, ya sea por el directorio de Azure, ya sea por un archivo, o manualmente, si es una empresa muy chica. 10 minutos en eso no se tarda, no es muy complicado. Y hay varias formas de desplegar o conectar el design con lo que es Outlook. Una de las formas es haciéndolo por medio del SMTP, que eso se tarda 10 minutos también, no hay, es muy automático, se necesita solamente un administrador admin de Office 365 para que dé permiso y lo conecte. Y en menos de 30 minutos, ustedes ya les tienen una firma centralizada a todos los usuarios de la empresa con toda la información que se requiere por medio del directorio activo y está desplegada y ya lista para poder empezar a mandar mensajes con una firma para todos los usuarios. Eso es lo súper sencillo de poder desplegar, de poder utilizar. Que, como les digo, en eso nos enfocamos mucho. Y eso más o menos es uno, como les digo, ustedes pueden administrar todos sus clientes y su modelo de negocio es administrarle las cuentas. Va a haber algunos de ustedes que a lo mejor van a tener algún cliente que les van a dar el servicio y el mismo cliente se va a encargar de todo. Entonces, pero si ustedes quieren tener, administrarle el servicio a sus clientes, quieren tenerlo todos en un mismo portal para que sea más fácil de administrar todo eso, contámoslo con lo que es el portal de partners para que puedan hacer la administración mucho más fácil. ¿Verdad? Les podemos llamar a ustedes de dos formas. Realmente no hay algo que ustedes tengan que hacer más que ver lo que es LetSignet y si cabe en su modelo de negocio, que no sé por qué no cabría, pero si ustedes, por ejemplo, para ser considerados un partner de LetSignet para que tengan más beneficios con nosotros, solamente necesitamos dos cosas. Una es que ustedes agreguen LetSignet para ya sea en su paquete de Office 365, que es la mejor forma, o para algún servicio que ustedes quieran agregar, LetSignet, un servicio de TI, un servicio de email, que ustedes quieran agregar ya a LetSignet. Cualquiera de las tres formas o más. Y desplegar. Desplegar LetSignet. Ustedes, si no podemos desplegar, desplegar me refiero a poderles conectar LetSignet a su applook y puedan empezar a usar las firmas o tener las firmas, sus clientes. Entonces, es muy importante porque muchas veces tenemos partners de que sí agregan LetSignet a sus paquetes y ya lo venden, pero realmente nunca se lo activan a sus clientes. Solamente es al principio que les ofrecieron una firma, pero después ya no los activan. Es muy importante poderle dejar o agregar LetSignet y así sus clientes puedan ver su firma y puedan ver los beneficios que les da LetSignet con las firmas, con la sincronización, con centralización de sus firmas y con las campañas que pueden estar creando. Si hay alguna pregunta, déjenme saber. No estoy viendo las preguntas, pero en cualquier momento, si ustedes tienen cualquier pregunta, me pueden dejar saber, por favor. No se preocupen. Tenemos dos versiones. Bueno, realmente no son de versiones. Eso es muy importante para que ustedes sepan. Tenemos dos opciones en el CSP de Incomments. Una se llama Starter y otra se llama Business. La Starter es más que nada una prueba. Una prueba para LetSignet es muy limitada, pero se puede centralizar las firmas de sus correos y toda la parte técnica es lo mismo. Y pueden utilizar alguna de las plantillas que están disponibles sin poder modificar solamente lo que es la información que ya viene a las plantillas. Y así pueden ustedes mostrarles lo que es LetSignet. Generalmente, el 61%, 65% de los clientes que ustedes le agregan la versión Starter con un bundle, bundle de Office 365 o algún servicio, dentro de dos o tres meses se cambian a la parte Business. Es a su criterio. No es muy popular este paquete porque realmente su trabajo que van a invertir es el mismo que si agregan la versión Business o les dan la versión Business porque la versión Business ya viene con todo el diseñador para las firmas, tienen lo que es las campañas, las estadísticas que pueden tener con las campañas y con las firmas, que ahorita se las enseño. Y es el mismo trabajo, es la misma inversión de tiempo, pero es algo más completo que sus clientes se van a beneficiar tanto con ustedes como sus clientes más que con la versión Starter. La versión Starter la pueden ver solamente como una versión de prueba para ciertos clientes especiales que quieran ustedes agregárselos, pero para la mayoría es más factible la versión Business porque es la que da más beneficios a sus clientes. En el Marketplace de IncomeX tenemos mucha información. Ustedes pueden encontrar ahí diferentes bundles. Tenemos un bundle, bueno, una versión mensual, una versión anual que son diferentes precios. Tenemos un bundle con un paquete de Office 365 y tenemos la versión de prueba que es la versión Starter. También tenemos para ustedes, si ustedes todavía no tienen su cuenta en FR, también tenemos una cuenta en FR en el Marketplace y tenemos varias material de marca blanca, tenemos material, tenemos un e-book para que les puedan mostrar a sus clientes también en español y está disponible ahí en el ICP de IncomeX. Si ustedes quieren utilizar todo eso, lo pueden utilizar. Por ejemplo, es una de las ejemplos que nosotros teníamos al principio de todo eso que está pasando con lo de COVID. Teníamos unos banners disponibles para ustedes que podían utilizar. No todo el tiempo estamos dando o proporcionando algunas campañas o materiales para campañas porque es muy personal, es mucho. Las campañas son para que ustedes comuniquen, bueno, sus clientes finales comuniquen lo que ellos quieran. Entonces, es muy difícil tener algo muy general para esas campañas, pero a veces sí tenemos diferentes cosas que les podemos ofrecer para las campañas. Y en este caso eran unos anuncios para poder comunicar ciertas cosas acerca del COVID. Que lo que ustedes, como les estaba contando, hay dos tipos de partners. Uno que es reseller normal. Cuando ustedes tengan algún cliente, ustedes saben que existe esta solución en el ICP de Incomex y algún día un cliente les pide una solución para firmas de correos, ahí va a estar disponible. Tienen su margen, tienen acceso a lo que es el material de marketing y tienen seminarios y tienen información de cómo desplegar. Está todo disponible ahí. Si ustedes quieren ser ya socios con ya más integrar lo que le hacen dentro de sus ofertas y dentro de sus servicios a todos sus clientes, a todos sus clientes nuevos de Office 365, un poco más activo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, si ustedes requieren más de 50 licencias NFR para su empresa, se las podemos proporcionar. Si ustedes quieren, necesitan alguna campaña de mercado técnico, de marketing, de promoción para sus clientes, nosotros les podemos ayudar con eso. Tenemos capacitación uno a uno, por ejemplo, una para la versión técnica. Si ustedes tienen su equipo técnico, quieren que nosotros los queramos apoyar al principio y darles algún entrenamiento de cómo desplegar y cómo funciona la parte técnica. Tenemos todo eso y también la parte práctica, que es cómo crear las licencias. Lo tenemos disponible con alguien de nuestro equipo. No solamente por videos o por webinarios, sino más personal. ¿Verdad? También si ustedes requieren, por ejemplo, un demo, al principio, que ustedes quieran que hagamos un demo a algún cliente específico o a un webinario para todos sus clientes a convocar a varios clientes y hacerles un demo, lo podemos hacer con mucho gusto. Esa es la presentación, pero les quiero mostrar qué es o cómo se ve el Edsignit en sus correos. Entonces, como ven en mi pantalla, este es mi correo. Estoy utilizando Adlook. Y como ven, aquí está mi firma con mi información que me tienen a mí en la empresa con la dirección, como yo lo quiero. y está muy claro. Yo no tengo que hacer nada para poder verlo. No tengo que instalar nada. Y todo está manejado por medio del departamento de marketing. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Sí, ahí tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa si el usuario utiliza la plataforma web para enviar correos o trabaja a través del dispositivo móvil? ¿Esta firma de igual manera la va a ver o solamente aplica para Outlook cliente? No, para cualquier dispositivo tenemos diferentes formas de desplegar el Edsign. Una de las formas es por medio de SMTP, que es lo que ustedes le estaban mostrando al principio, que es la forma más sencilla. Y el SMTP te va a conectar tu computadora, tu Outlook app y tus móviles, tu celular y tus tabletas. Entonces, cuando una persona envíe un correo por su teléfono, se le va a... va a tener la firma automáticamente. Para otra de las formas de poder desplegar o conectar es por medio de conectores a API, que eso es lo que va a conectar su Outlook web. Por ejemplo, si yo tengo el Outlook web, a ver si me sale aquí, que yo casi no lo uso. Yo lo uso más, por ejemplo, para mí, yo lo uso en mi computadora de mi casa. Entonces, para algunos usuarios que sí utilizan este Outlook web, tenemos otro tipo de conexión y aquí lo pueden ver con mi firma. Ese es el Outlook web que está... y como ven, tengo varias cosas conectadas al mismo tiempo. Puede ser conectado para el Outlook web, para el Outlook app y en mi teléfono también tengo mi... mi... conectado mi teléfono o mi tableta o de cualquier lado donde yo ingrese las credenciales de Outlook. Perfecto. Ahora, para poder ver, esa es otra cosa, pero para poder ver la firma, tenemos lo que es otro tipo de conexión, aparte el de conectores de API, el SMTP, tenemos lo que es el app. Y ahorita yo estoy por acá, atrás. Este... Tenemos este app. Igual, es opcional, a veces hay unas empresas que no les gusta instalar un app en sus computadoras, pero es otra forma de poder conectar LED Signet como el SMTP, como el API. pero esta aplicación te da otras ventajas aparte de instalar la Signet, que es ver la firma y la campaña antes de poder mandar el correo y poder cambiar. Por ejemplo, pueden tener más de una campaña activa. Hay una por default que es esta, pero pueden activarles otra campaña o otra firma a los usuarios y teniendo la aplicación pueden tener el menú. En el menú van a tener diferentes firmas si quieren cambiar. Es de acuerdo a su cliente y también para... de acuerdo a la empresa, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es de... de que... otra ventaja también que tiene el Signet es a otras soluciones de correos es de que generalmente de la forma como se se administran las firmas es que se hace una, se manda al usuario y la copia y la vuelve a... la copia y la pone en su correo, ¿verdad? Para que tengan una firma. Entonces, eso hay que hacerse para cada usuario. Con el Signet, ¿no? Con el Signet todo se administra, todo está centralizado, pero la mayor ventaja es de que, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar otra campaña, no tienen que volver a hacer toda una firma, sino que, como está todo separado, la firma es una parte y la campaña es otra parte, entonces, si ustedes cada semana quieren tener una campaña diferente, pueden crear solamente una campaña diferente y la firma siempre va a ser la misma. ¿Ya? Otra ventaja que de que la... de por qué... o de que la ventaja de la firma es separada de la firma, es de que te damos también estadísticas de cuántos clics tiene cada... cuando... cada usuario. Entonces, si ustedes... si yo hago clic aquí, me va a abrir la página de... 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 internet, pero... eh... eso te va... me va a contar a mí y... eh... igual a todos los usuarios, pero también cuando... abro la... esta... campaña, me va a abrir otra... otra página y entonces en la parte de estadísticas eh... me va a aparecer que tengo un clic en mi campaña y otro clic en mi... de mi firma en la dirección de... de la página. De esa información a algunas... algunos clientes se les va a ser útil, algunos no, pero está disponible eh... y está todo separado que... que se va a poder exportar a Excel y eso. Pero en sí, esto así se ve el design, así es como el... el usuario final va a poder ver eh... su firma si tiene la... la... la firma la... la aplicación instalada. Si no la tienen va... van a ver blanco, pero cuando reciban el que reciba el correo va a tener la firma del que lo envió, pero es... esto es la... es solamente cambia lo que es la experiencia del... del usuario. En sí, esto es lo que el design y todo está administrado por un... por un... eh... portal del design que es... eh... esta vista es la vista de administrador del... de... del design de la empresa. Eh... para un usuario normal no... no pueden ver nada de lo que está acá arriba. Echa... déjame... déjame cambiarlo aquí... español. No van a poder tener todas estas funciones, solamente van a ver su información y no pueden cambiar nada. eh... crean la campaña y está diferente y como ven es una... no... no hay que instalar nada. Es todo en línea. Pueden ver el equipo donde es... donde hay cierta información. Ahorita hay mucha información aquí, pero están trabajando en hacerlo más sencillo. Pero aquí pueden ver cierta información. Eh... para que... si ustedes tienen algún cliente que es grande, eh... pueden crear diferentes grupos, ¿verdad? Para poder... por ejemplo, un grupo necesita un tipo de firma y otro grupo quiere otro tipo de firma o una campaña y otro grupo quiere otro tipo de campaña. Entonces, se pueden crear grupos o los grupos que ya se sincronizaron del directorio los van a poder ver en grupos. Ahora, si quieren, también hay filiales que una filial... eh... si tienen un... una... una empresa muy grande que quieren realmente separar y tener diferentes administradores para la cuenta de Red Signet, por ejemplo, de una ciudad a otra que no se... no estén juntos, pueden crear diferentes filiales. Esta es una herramienta, la razón de que les estoy enseñando esto ahorita es porque es una herramienta para cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Es... puede ser una chica de 10 usuarios, 5 usuarios, o puede ser para una de 100 o puede ser para una de 10.000 usuarios. Es... es muy flexible y tienes diferentes funciones para diferente tipo de empresa. Y acá pueden ver las estadísticas que si quieren ahorita se les enseño un poquito más, pero en general esto es lo que es la plataforma y aquí es donde se administra todo y cada... cada empresa va a tener uno o dos o tres administradores los que ustedes quieran, pero un solo administrador puede administrar todas las... las campañas y las firmas. Una de las primeras cosas que ustedes van a ver es lo que es la parte de configuración. Aquí es donde se descarga la primera... la primera parte es descargar el app que les estaba enseñando. Se puede descargar este como es la... el acceso de administrador. Se puede descargar de aquí, pero para los usuarios hay dos formas de poder desplegar una... o de poder instalar la aplicación. Una es mandándoles una invitación y otra es por medio del MSI remotamente para que ellos no tengan que instalarlo. Entonces, el administrador puede desplegar la... la aplicación y en sí desplegar la firma por medio... remotamente por el MSI. Para... si quieren mandar una invitación por correo pueden hacerlo por medio del equipo, por ejemplo aquí. Y aquí se manda un correo para que el usuario abra su correo y descargue, va a recibir algo así y va a descargar la aplicación. Y ahora, esta es una forma de desplegar pero también les da... la aplicación es una forma de desplegar pero les da otras opciones, otras cosas como ver la firma antes. Eso es lo que es la primera parte de conectar a Let's Sign It. La segunda es donde ustedes pueden ver las integraciones. En este caso ya se ve aquí que tengo algo pero aquí es donde se va a sincronizar el director activo que es cómo van a conectar la información de sus usuarios para que se utilicen las firmas. Esa es una forma suela una forma de poder tener esa información. Puede ser por medio de un archivo o puede ser manualmente como el cliente lo necesite hacer. Pero hay varias opciones. La más común o lo más fácil es sincronizar al director. Este. Tengo una consulta también. Disculpa que te interrumpa. No. Esta información de la de la de la solución va a buscar los datos que están poblados desde el Active Directory hacia Office 365. Por ejemplo, el root, el teléfono, el cargo, etcétera. Si esa información no estuviese poblada a nivel de Office 365, entiendo que la firma no va a traer los campos que yo quiera utilizar. Si esa información no está en el director activo, no se va no se va a agregar, pero hay otras formas de poder agregar esta información. Por ejemplo, si vas a la a la pestaña de equipo y agregas aquí puedes hacerlo por medio manual. Si es una empresa muy chica, si no, si es muy grande, pues es mucho trabajo. Puede ser por medio de un archivo CSV y se importa el archivo. Si tienes un archivo con toda la información. Pero esto lo pobla a nivel de Office 365, entonces, o sea, si yo le doy esa opción de subir un archivo CSV y que lo poble, eso lo va a poblar en el Tenant o va a llenar la base de datos de la herramienta? Solamente de la herramienta. De la excelencia. Perfecto. Muy amable, gracias. Sí, no, y la razón ya digo que es más fácil o más sencilla de hacerlo por medio de la sincronización del Active Directory es porque si el cliente administra su director activo y agrega un usuario o elimina un usuario, automáticamente va a hacerlo en la plataforma de Let's Sign It y van a poder ver el usuario ahí. Pero no es necesario hacerlo. Sí, entonces... Tenemos una preguntita en el chat. Ok. Aquí la estoy viendo. Para una vez el mensaje puede ir creando nuevos clientes en el mismo área. No tengo que crear otra cuenta de admin para nuevos clientes. Bueno, esta vista que estamos viendo es para un cliente, para un cliente final. Por ejemplo, para ustedes o para un cliente de ustedes, esta es la vista que podemos ver. Para agregar a otro cliente hay que agregar otra cuenta, pero si ustedes pueden poderlo administrar por debajo del portal de partners. Déjame que se los enseñe. Que es separado a... Es diferente la vista que se los voy a enseñar aquí. Por ejemplo, estos son mis clientes según... Este es un demo, ¿no? Van a poderlo ver aquí. Y aquí van a ver todos sus clientes. Entonces, aquí van a ustedes crear un cliente nuevo y van a poder, por ejemplo, este lleva a la misma plataforma, pero este te lleva a donde está la parte técnica, que es lo que... Donde estábamos ahorita, esta parte. Y este va hacia la plataforma hasta el principio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren... hacen la cuenta de su cliente y quieren ir a crear una campaña nueva a este cliente, entonces, le hacen clic aquí. y se abre la cuenta de ese cliente y aquí ya pueden administrar o cambiar lo que ustedes quieran. Y esta es solamente para un solo cliente. Bueno, creo que si esta es tu pregunta. Aquí, aquí, me fijo si está bien. Sí, ok, perfecto. Sí, pueden agregar otros clientes dentro de la plataforma del portal del partner, pero cada cliente va a tener su propia plataforma para su empresa. Las otras dos, realmente, es lo que ya les había platicado. Aquí es donde se hace la conexión con el API para las personas que están usando AlucWeb. Y es muy importante saber de que no es necesario conectarlos si el cliente no utiliza AlucWeb o ningún usuario utiliza AlucWeb, no hay que conectarlo, pero lo importante también es que si tienen las dos formas, si hay usuarios que utilicen AlucWeb, hay usuarios que tienen el AlucApp y el Aluc en su teléfono, se puede conectar las dos al mismo, o sea, pueden estar activos los dos, no hay ningún problema, no tienen que escoger uno. y el SMTP es la forma de poder conectarlo con sus móviles o la forma más fácil de conectar todo que no es AlucWeb. Sí, entonces ya vimos cómo se sincroniza, cómo se activa en el AlucWeb y en el AlucApp y en los dispositivos. Muy pronto para ustedes, creo que es algo muy importante que ustedes sepan como partners, es de que, no sé si ustedes hayan visto o recibido alguna información, pero Microsoft anunció en el Inspired pasado, en este que acaba en septiembre, el virtual, que vamos, acabamos de terminar lo que es un adding de Aluc. entonces esto les va a facilitar a ustedes como partners desplegar, es otra forma, es una cuarta forma de poder desplegar el Xanet y va a ser mucho más sencillo, no es móvil todavía, entonces todavía hay que hacer el SMTP, pero, y esto va a estar disponible en enero, pero así como, no me sale aquí, no me sale, creo que le he cambiado, le he cambiado a varias cosas y no me sale, creo que está, bueno, en mi, en su, en su, en su tienda de add-ins, desde, de Aluc, van a tener lo que es este, led signer y van a poder ustedes desplegar a sus clientes más fácil, no hay que instalar nada, solo hay que activárselo y es una forma mucho más fácil de poder desplegar y así pierden, bueno, así no invierten tampoco, otra vez, no invierten tiempo en administrar lo que es el led signer o en su despliegue para los clientes. al igual si ustedes, yo sé que no les gusta mucho G Suite, pero también si tienen algunos clientes con G Suite, también está ahí, y esto también es importante, si ustedes tienen algunos clientes que tengan algunos usuarios en Exchange y otros en Office o todos en Exchange, también se pueden desplegar la firma para los dos tipos de usuarios de ese mismo cliente, que es como algo de modo híbrido. Eso es la parte técnica, la parte más técnica del exágeno. Sí, para G Suite, Luis, es lo mismo ahorita para clientes menos de 100 usuarios es muy complicado, es muy largo hacer el SMTP, la conexión SMTP, y esta agente, el app, esa es un agente de Microsoft, solamente está para Outlook, pero tenemos los conectores API, y para clientes más grandes de 100 usuarios, si podemos hacerlo, hacer la conexión de SMTP, y más que nada es porque G Suite cambia muchas cosas, y hay que hacerlo prácticamente un despliegue nuevo, cada vez, cada dos, tres semanas cambia algo, entonces hay que investigar qué es lo que cambió para poder hacer la conexión, entonces ahí se alarga el tiempo de despliegue, y si es un cliente chico no conviene mucho, pero sí, es prácticamente lo mismo, para las firmas solamente algo importante, algo que a lo mejor a ustedes les puede servir, no les voy a enseñar cómo se hace porque toma un poquito más de tiempo, y aprovecho para decirles que esta herramienta, ahorita les estoy mostrando todo, pero puede ser una herramienta súper sencilla agregar una firma con uno de las plantillas y conectarlo con SMTP, como les había comentado, 30 minutos máximo en lo que van a invertir, o puede ser algo mucho más elaborado que le van a conectar por medio del conectores de API, pueden hacer el SMTP, pueden conectarles la aplicación, y pueden hacerles diseñarles, tenemos el diseñador, diseñar la firma a sus clientes o que sus clientes diseñen su firma con el diseñador, igual, diseñan diferentes campañas, hacer diferentes grupos, tener diferentes firmas y campañas para esos grupos, puede ser algo muy elaborado o puede ser algo súper sencillo. una de las cosas más importantes de las firmas es de que pueden agregar ustedes un aviso de responsabilidad para la firma, que es una pregunta muy común. Otra pregunta común es, por ejemplo, si muchas veces tenemos un ajuste en el correo, en el Outlook, de que no se baje ninguna imagen, entonces cuando la persona recibe un correo no van a poder ver ninguna imagen de su firma porque tienen que ese ajuste en su Outlook, entonces para poder evitar eso, dentro del diseñador tenemos la imagen integrada o la alojada en la web, que es lo por default, pero si no quieren tener ese problema, lo pueden, pueden integrar en la imagen y cada vez que ustedes mandan la firma y el usuario o el usuario que, bueno, no el usuario, pero la persona que recibe el correo tiene ese ajuste, de todo, va a poder ver las imágenes porque están integradas en la firma o en el correo. Esa es otra pregunta muy, muy, este, frecuente. y el diseñador es un diseñador que pueden ustedes ya sea usar una de las plantillas y modificarla o pueden borrar toda la plantilla y crear su propio diseño de la firma. Entonces tenemos también para ustedes tenemos un entrenamiento para poder saber cómo se funciona eso, este, pero es muy sencillo, de hecho vamos a tener que la próxima semana vamos a tener un diseñador nuevo que va, que va, va a mejorar todavía, va a ser todavía más fácil todo. Otra pregunta fácil o muy común es de que si tenemos, pueden hacer una, una firma para responder y para de reenviar como yo la tengo acá, si se puede, déjame, se les enseño, esta. entonces pueden hacer otra firma para cuando ustedes retornen el correo o lo reenvíen, va a tener una firma más chica para que no utilice todo el espacio que utiliza la primera, pero también tienen la opción de poder borrarla y que todos los correos tengan la firma grande. y para las campañas es todavía más sencillo el diseñador, acuérdense, es la versión business que está disponible en la campaña, igual puede ser algo muy elaborado, puede ser solamente una imagen con su, con su imagen que quieran tener, con su aviso de declaración y su enlace, igual también tiene, tiene la, tiene la opción de poder integrar la imagen, es súper sencillo, muy rápido y una de las cosas que son más interesantes es de que ustedes pueden, pueden automatizarlo, pueden ustedes hacer una firma, venir a hacer cuatro, cuatro campañas y cada semana ponerle la fecha para que tengan todo el mes una firma por semana y automáticamente va a empezar y automáticamente va a terminar. Esa es una función muy, muy, muy importante, muy, muy popular que les gusta mucho. Si tienen más de una campaña pueden ponerle aquí es donde se pone la prioridad y les van, les van a asignar la prioridad que ustedes quieran. Si solamente van a tener una, como digo, puede ser bien sencillo una, entonces no tienen que preocuparse por eso, pero si es un cliente que les van a activar diferentes campañas al mismo tiempo pueden tener diferentes prioridad y va a haber una por default y otra por orden en el menú. También se hace, y las dos cosas, ya sea la firma se activa separado y la campaña separada, entonces, pero se activa igual, se selecciona ya sea el grupo, pero a todos los usuarios, a algunos usuarios o a un grupo que ustedes crearon y lo único que hay que hacer es guardar el cambio y activar y es todo. Aquí en este punto, porque ya sincronizamos la información, ya lo conectamos ya sea por SMTP o por el API o por la aplicación y ahora solamente hay que asignar la firma al usuario o al grupo o a todos y activarla y aquí en este momento ya está lista la firma y ya la van a poder tener, ya la van a tener dentro del correo cada vez que manden el correo. Ese es todo de las campañas, lo importante, ya les enseñé lo que es el equipo y por último tenemos las estadísticas que aquí van a poder ver la información, van a poder buscar cierta información que se va a ver así más o menos. Es una gráfica que van a tener y como ven está separado la firma de la campaña y van a poder buscar cierta, por ejemplo, pueden buscar por fecha, pueden buscar por usuario y para que les den un reporte así y este reporte lo pueden exportar a un archivo de Excel y de Excel a Power BI si ustedes quieren o cualquier otra plataforma para estadísticas, pero aquí también muchos partners le conectan el paquete que les están vendiendo de Excel con Power BI y les pueden enseñar que también pueden utilizarlo en esas herramientas que el mismo partner les está vendiendo. Así es que lo están vendiendo. es todo de mi parte ya les enseñé bloque el portal de partners no sé si tengan alguna pregunta alguna alguna duda ya no veo más preguntas en el chat perfecto lo único que podría agregar es las versiones que hay como les enseñé a veces no lo expliqué creo que muy bien es la versión la versión está la versión business la versión está realmente es una prueba nada más pero hay una opción de poder la versión business está la versión anual y la versión mensual de acuerdo a sus clientes de acuerdo a lo que ustedes quieran como ustedes quieran agregarlo están las dos opciones claro la versión anual es tienen que pagar todo por adelantado todo el año adelantado pero se ahorran el precio es un poco más bajo pero este tienen ustedes las dos opciones como ustedes las quieran manejar buenísimo Andrés no sé si hay alguna pregunta una duda como les digo cualquier cosa si a ustedes les interesa puedo darles un demo más más este directo a ustedes o un webinario para sus clientes un webinario para un demo para un cliente específico y me gustaría que completaran la encuesta ahora Marce estás por ahí vamos a ver para pasarles el link de la encuesta un segundito un segundito y ya les comparto ok si nos pueden regalar su opinión ahí para nosotros es muy importante porque eso nos ayuda a entender de qué manera nosotros le agregamos valor a ustedes y así podemos ajustar el formato de nuestros eventos y lo que venimos haciendo así que apreciamos muchísimo su feedback por favor completen la encuesta y si no tienen más preguntas para Andrés entonces pues muchísimas gracias a todos que estén muy bien y nos vemos en otra entrega de este Cloud Training Fest muchas gracias a todos gracias a todos gracias gracias